Te recuerdo, solo puede haber un rey de Veracruz ¡Ah, que la chingada! ¡Ese soy yo! ¡Órale, colazo! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Sáquese a volar! ¡Eso eres trampa! ¡Once! ¡¿Dónde estás?! ¡Chamaca mía! ¡Ay! ¡Ay, güey, la gaza! ¡Ah! ¡Te voy a meter mis otras tres cabezas! ¡Vente, placa! ¡Vente pa' acá! ¡Ay, espérate! ¡Ay, aguanta! Que seas de Veracruz no significa que me puedas vencer ¡Royo veracruzado! ¡Ay, hijo de la gaza! ¡Se me olvida que ando bien caliente! ¡Uy! ¡Ahí viene mi vieja! ¡Tilina! ¡Tilino! ¡Te extrañé! ¿No ves una mariposa? ¡Ay, espérate! ¡Esta cosa está muy pegajosa! ¡Así te dijo él! ¡Ya te jaladas, güey! ¡Mira, te ayudo! ¡Tray esas nalguitas para acá, Kevin! ¡Eh! ¡La lagartija! ¡Sí, soy yo! ¡El Veracruzado! ¡Ay! ¡El Veracruzado! ¡Uy, ay! ¡Espérate! ¿Qué es eso que te agarré, güey? ¡Lo dije! ¡Tengo otra cuarta cabeza! ¡Ah, sí! ¿Cómo piensas? Porque está muy chiquita esa cabeza ¡Ay, güey! ¡Pásame una chela! ¡Tilín! ¡Hay otro güey aquí, güey! ¡Ah, ayuda! ¡Ja, ja! ¡Montre es el guajolote Macías! ¡Llegó a su mexicano! ¡Quítate, imbécil! ¡Esto se decide! ¡Yo soy el rey de Veracruz! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No! ¡Te voy a tirar allá por el cerro! ¡Ay, espera! ¡Te lo has de ti, lagartija! ¡Vas a volar! ¡Wey! ¡Se llevan al lagartijo! ¡Espérate, güey! ¡Hay unos vidrios, lagartija! ¡No me sueltes, porfa! ¡Ay! ¡La madre me mordió en el cerro! ¡Ay! ¡Se está poniendo caliente! ¡Ya llegamos, mi gente! ¡Ay! Siento algo en las pa... ¡Tilina! ¡Tilina! ¡Sigues viva! ¡Estás aquí! ¡Cada tilina cuida su tilín! ¡Cada loba cuida su lobo! ¡Y cada esquividi cuida su toilet! ¡Uy! ¡Ay se come! ¿Prende luces? Bueno... ¡Ni modo! ¡Ahí te va! ¡Ahí te voy! ¡Ey, Luis! ¡Ya dispárale, güey! ¡Me dan miedo a esas madres! ¡Eh! ¡No sea almidoso, mijo! ¡Bueno! ¡Aaaaaaah! 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 ¡No puede ser! ¡Esquividi! ¡Aah! ¡Ay, güey! ¡Ocupo el vicio! ¡Aaaaaaah! ¡Agárrenlo, güey! ¡Amarrenlo y encuérenlo! ¡Encuérenlo! ¡Encuérenlo! ¡Noooo! ¡Oye! ¡Yo sé que acabas de matar a mi vieja! ¡Pero no estoy buscando marido! ¡Ay, no! ¡Así que por favor, alejate de mí! ¡Saltenme, hijos de la tostada! ¡Aaaaaaah! Gracias por ver el video.